En otras cosas, hoy las actividades en Olinalá, en Guerrero, quedaron suspendidas, no hubo clases, tampoco transporte. Esto un día después de que, pues al parecer, porque eso tampoco se ha aclarado, policías comunitarios y pobladores lincharon y calcinaron, mataron a dos jóvenes a quienes acusaban de pertenecer a un grupo delictivo. No se queda claro a qué grupo delictivo. Hoy, incluso algunos comerciantes cerraron la Olinalá con su cerámica, con sus artesanías maravillosas, sus pinturas, pues con las tiendas cerradas, las cajas de Olinalá. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero desplegó, y ahí se ve una vez más, un operativo con patrullajes y filtros de seguridad, policías estatales, militares, guardias nacionales, pues para dar un poco de tranquilidad a los habitantes. La alerta de posibles enfrentamientos y ataques se ha extendido a otros municipios de la montaña de Guerrero. Hoy el gobierno municipal de Cualac, que colinda y es frontera con Olinalá, emitió una alerta para avisar a sus pobladores que como medida preventiva se van a cerrar las entradas a la cabecera municipal, es decir, en una parte del territorio de Guerrero, en una parte del territorio nacional no habrá libre tránsito. Bueno.